Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre nuevas noticias de Hanyo no Yashahime debido a que se nos reveló más sobre la entrevista de la revista japonesa anime toda esta información la saqué de la página de Inuyashatu que creo que varios la han de conocer en la cual nos pasaron la traducción de Josh el cual invirtió mucho esfuerzo para traernos toda esta nueva información tienen que recordar que esta es una traducción o sea una interpretación del texto real de la entrevista por lo cual puede que algunas cosas no podrían ser 100% verídicas y así nada más por añadir comencemos de una vez con las noticias como pregunta número 1 tenemos que el entrevistador habla acerca de una de las respuestas del número anterior de la revista sobre el diseño de personajes pregunta cómo fue que se concretó cada personaje a lo que Sumisawa el guionista nos dice que lo primero que se hace es ver la historia del personaje pero en el caso de Rumiko sensei es necesario tomar decisiones detalladas sobre el diseño de los personajes habla un poco sobre perspectivas menciona que es común que se tenga todo detallado en texto pero las imágenes ayudan a visualizar mejor las cosas cosas como la manera en la que el personaje interactúa con su entorno ayudan demasiado a entenderlos es aquí donde podemos ver la importancia que tenía la presencia de Rumiko debido a que ella tomaba varias decisiones y verificaba cómo es que escribían a los personajes y eso es algo que realmente me encanta después el entrevistador también pregunta si eso es todo lo que tiene que decir a lo que él menciona que en su caso pensó que lo correcto sería escribir el guion de los primeros tres capítulos para que se leyera en lugar de describir el escenario de la historia de manera descuidada así que lo hizo habla de las complicaciones para escribir a Togua él al parecer trataba de escribir sobre ella en primera persona desde el punto de vista de Togua pero luego Rumiko le dijo dos cosas que escribiera en la forma adecuada para la hija de Sechomaru y que escribiera sin la primera persona y gracias a ello todo fluyó correctamente decidió que Watashi sería el pronombre que usaría y creó un escenario para ella es así como recibió el visto bueno de Rumiko en esta parte él nos habla sobre los problemas que tuvo al elegir cómo referirse a Togua para desarrollar su historia menciona pronombres formales e informales de referirse al yo como Watashi, Atashi y Boku este último utilizado por niños o de forma casual finalmente se decidió por Watashi que es una manera formal de hacerlo lo cual nos podría describir un poco la personalidad que tiene Togua que al parecer va a ser alguien bastante decidida un ejemplo que se me acaba de ocurrir y creo que va a ser un personaje base o al menos que podríamos tomar de referencia es Tanjiro el cual es bastante calmado y sereno e incluso en algunos puntos decidido tal como pienso que va a ser Togua en este punto continuando con la entrevista el entrevistador pregunta si se decidió desde el principio que haya tres protagonistas si como escucharon tres protagonistas pero bueno Sumisawa responde que al principio fue un desastre la historia no podía desarrollarse con solo dos personajes no hubo problemas durante la etapa de planeación pero cuando comenzó la escritura del guión fue más evidente por ello decidió incluir a Moroja y gracias a ella la historia continuó sin problemas dice que es como si los engranajes giraran menciona que aprendió de Satoshi Yoshida cuando escribía el guión de Shounan Bakusoku anime de 1987 y él en ese punto era un novato así que este le dijo es mejor que los personajes principales sean un número impar ya que interactúan mejor dice que en retrospectiva todos los programas exitosos en los que trabajaba tenían tres o cinco personajes principales como Dragon Ball Z Sailor Moon y Gundam a ver esto es un poco confuso ya que si nos está prácticamente afirmando que Moroja va a ser una protagonista pero más que nada siento que lo que pasa aquí y claramente es mi opinión es que Moroja no va a ser como tal la protagonista de la historia sino más bien va a ser parte del grupo protagónico y que realmente las protagonistas como nos habían dicho son tanto Togba como Setsuna esto es debido a que nos menciona a Sailor Moon en la cual como recordaremos el grupo protagónico estaba conformado por todas las Sailor Scout pero quien realmente era la protagonista de la historia era Serena y es por eso que podemos tomar de ejemplo esto pero como dije hay alguien que es el protagonista y los demás acompañantes como pasa en Inuyasha en donde obviamente te interesas muchísimo por personajes tal como Sango y Miroku los cuales realmente aportaban muchísimo a la historia y querías que ellos terminaran su arco como personaje por lo cual creo que Moroja va a participar tal como Sango y Miroku incluso Chipo lo hicieron en su momento en Inuyasha prosiguiendo con la entrevista hacen la pregunta de si las tres chicas están basadas en esa experiencia más que nada parece referirse a todas las preguntas anteriores dice que la presencia de Moroja ayuda a que sea más fácil de manejar la interpretación entre las gemelas ya sea que estén solas o con ella habla de que aunque tengan una conversación unidireccional Moroja dará paso a que la historia y la conversación se muevan en nuevas direcciones al parecer dice que si se presentan factores externos uno debe de ser flexible con ello y que eso es muy profesional en esta parte dice que Towa y Setsuna cuando eran diseñadas por Rumiko esta hizo muchos borradores pero que con Moroja al parecer se dio con más naturalidad y en un solo intento claramente esto nos quiere decir que el papel de Moroja va a ser muy importante debido a que ella va a ayudar a que la interacción con las gemelas o sea de Setsuna y Towa sea aún más natural básicamente podemos decir que va a ser un punto en donde ellas se van a sentir seguras y va a ser la conexión entre ellas durante mucho tiempo además de que va a ser un personaje tan importante que va a hacer que la historia siga adelante por lo cual me alegra mucho que se nos confirme que Moroja va a ser un personaje con tanta importancia porque obviamente creo que muchos esperábamos esto por otra parte me parece interesante como es que nos mencionan que Rumiko tuvo problemas para dibujar a Towa y Setsuna debido a que hizo mucha cantidad de borradores y por otro lado parece que a Moroja ya la tenía pensada o al menos tenía una mejor idea de cómo hacer al personaje lo cual me parece muy bonito en la siguiente pregunta el entrevistador pide por favor que diga qué tipo de personas son cada una de las chicas así que Sumisawa menciona que tal y como dijo al inicio es difícil presentarla solo con palabras refiriéndose a lo que dijo sobre que es necesario tener las imágenes para entenderlas él no tiene palabras para transmitir el encanto dibujado por Rumiko Sensei pero que si tuviera que describirlas diría que Setsuna es la más fría refiriéndose a que es estoica y más seria o sea como Sechomaro y que Towa es la más linda y de apariencia juvenil dice que ellas heredaron el yin y el yang de Sechomaro eso ya se nos había mencionado anteriormente además dice que pudo hacer que fueran hijas de dos madres distintas esto me parece algo gracioso pero al parecer puede que se refiera a la madre adoptiva de Towa lo cual me parece más lógico además nos dice que no quiso hacer un problema similar a lo que pasó con Inuyasha ya que como sabemos Inuyasha y Sechomaro siempre estaban en conflicto por lo cual no quiso hacer que estas dos gemelas tuvieran esa misma relación porque obviamente eso sería demasiado repetitivo además menciona que los problemas de crecer en diferentes situaciones se enfatizará más en Yashahime con el hecho de que las gemelas tengan mundos en conflicto o sea la era Sengoku y la era moderna y continuando con la entrevista se nos dice que Towa y Setsuna crecieron en la era Sengoku y la era actual pero teniendo en cuenta el final de Inuyasha el arco final deberían poder utilizar el pozo devorador de huesos es aquí en donde Sumisawa dice que el papel de Aome ha terminado y que por ello ya no puede ser utilizado el pozo devorador de huesos es así como utilizarán el argumento planteado en la película de Inuyasha Toki o Koeru o Moi en el cual se menciona el amor a través del tiempo en el que se nos dice que el árbol sagrado o sea el árbol de las heras donde fue sellado Inuyasha por Kikyo también es donde sacaron la madera para crear el pozo esta era una idea que Rumiko tenía en mente y quizás algunos fans y lectores no sabían de esta parte ya que no era oficial en Inuyasha después de elegir ello consultaron con Rumiko para establecer la configuración de ese argumento ya que esto sería parte del anime esto es algo muy importante ya que se nos dice que prácticamente van a restar la importancia un poco al pozo devorador de huesos debido a que este estaba más que nada unido con Naomi y que lo que va a hacer en ese punto que viajen entre eras va a ser el árbol sagrado y esto es algo que me parece muy interesante ya que como dicen con esto nos dan a entender que realmente tomaron en cuenta lo que pasó en Inuyasha y si me agrada mucho que hayan hecho esto la siguiente pregunta es ¿qué pasa con Moroha? a lo que Sumisawa responde que Moroha es una persona que siempre atrae la mala suerte y la pobreza aunque en esa parte se nos dice que no entendió bien a lo que se refería por lo cual no está muy seguro eso de que Moroha atraiga la mala suerte o algo por el estilo pero es algo cercano a lo que dijo además de que parece ser que tiene un ligero olor a Inuyasha y que al ser cuarta parte Yokai heredó la inocencia de Aome esto es algo muy interesante debido a que si como sabemos Moroha es como la combinación de Inuyasha y de Aome claramente al parecer va a heredar parte de la personalidad que tenía Aome y se nos menciona que tiene un ligero olor a Inuyasha me pregunto si esto generará alguna situación con Koga debido a que tal vez él pueda detectar el olor de Moroha y darse cuenta de que ella es hija de Inuyasha debido a que sus olores son parecidos me gustaría ver una escena así ya que sería bastante entretenida por otro lado en la pregunta número 8 el entrevistador dice que las tres chicas tienen ropas bastante diferentes y pregunta si esto tiene algún significado o explicación a lo que Sumisawa nos dice que él escribió la propuesta de la ropa de Towa ya que esta debía ser así para que ella pudiera pelear con mayor facilidad además de que la ropa de Setsuna son el uniforme de la aldea de exterminadores lo cual tiene mucho sentido debido a que ella se crió ahí y por otro lado la ropa de Moroha es la ropa que usaba Inuyasha y si claramente podemos ver la clara similitud que tiene Moroha con Inuyasha debido a su ropa con esto nos menciona que al inicio escribió que la ropa de Moroha debía ser de estilo occidental pero consideró que el estilo actual que tiene es definitivamente más genial además de que fue idea de Rumiko el que ella esté descalza y que use calentadores ya que Towa y Setsuna tienen un atuendo que oculta sus piernas y se preguntaba entre risas si Moroha ha estirado las piernas o sea que había crecido me parece bastante interesante cómo es que crearon la propuesta de todas las chicas claramente refiriéndose a su vestimenta obviamente al no parecerse tanto al menos en vestimenta hace que todas las chicas sean reconocibles o sea que tengan su propio encanto por lo cual creo que es un acierto que tengan ropas tan distintas debido a que sí es fácil reconocerlas y recordarlas y creo que esto es algo que se tiene que hacer siempre con los personajes ya que al hacer que tengan tantas diferencias hace que sean más únicos y fáciles de reconocer ahora sí llegando con la penúltima pregunta el entrevistador agradece por todo y se nos dice que le pregunta a Sumisawa acerca de esa nueva historia de Inuyasha del cómo se siente acerca de ello a lo que él responde que es un trabajo muy importante para él trabajar en la base de la historia dado que Rumiko sensei es la creadora y que para él fue todo un honor además de que dice que él y todo el elenco de Inuyasha incluida Rumiko sensei son tan cercanos que van a las islas tropicales todos los años o sea que nos dicen que están bastante relacionados incluso podríamos decir que son amigos lo cual me parece muy tierno por otra parte también menciona que incluso en este trabajo fueron muy cercanos a Rumiko todos trabajaron para que los fans pudieran sentir una conexión entre esta nueva historia y el mundo de Inuyasha además de que Sumisawa agrega que a pesar de todo lo que dijo obviamente guardan las respectivas precauciones debido a la pandemia y que incluso tienen algunas reuniones de guión a distancia pero bueno me parece bastante gracioso todo esto que menciona además de que nos llena de mucha esperanza debido al empeño que nos dice que pusieron en esta nueva entrega ya que como recordaremos no siempre son muy buenas las next generations que hacen de los respectivos animes tal como pasa con Boruto que realmente en latinoamérica no lo quieren mucho y eso es un punto clave debido a que en Boruto no hubo mucha participación del creador original de Naruto y es por eso que creo que más que nada se cometieron errores que molestaron a los fans pero por otro lado esto es algo que en Hanyo no ya Shajime no pasa debido a que Rumiko está supervisando todo a la perfección e incluso nos demuestra lo estricta que es con toda la creación de personajes y lo que la historia va a conllevar ahora por lo cual estoy muy feliz con lo que se nos ha dicho hasta ahora y como última pregunta o sea una pregunta extra se nos menciona el por qué no fue solamente una sola hija de Seshomaru a lo que se nos responde que si tuviera un solo hijo este estaría sobreprotegido y si tuviera dos estos pelearían entre sí sin embargo si uno es mayor comenzaría una pelea real a lo cual ya no tendría sentido repetir lo que pasó con Seshomaru e Inuyasha como ya nos lo habían mencionado debido a que estos eran un hermano mayor y otro menor por lo cual decidieron hacer dos gemelas unida a esta pregunta también nos dicen que si había un plan para que fuese un hijo en lugar de una hija de Seshomaru a lo que nos contestan que nunca pensó en ello y que dice que si fuera un niño este tendría la trama de que debe esforzarse para superar a su padre que este tendría su propia espada e incluso heredaría otra vez la de su padre básicamente no quiere repetir otra vez la misma historia de Seshomaru es por eso que le fue más natural que el personaje principal fuese una niña y sinceramente me parece muy bien todo esto que pensaron ya que como dicen antes iba a ser demasiado repetitivo por lo cual si considero un acierto lo que han hecho pero bueno con eso ha terminado este video espero que les haya gustado mucho además si ustedes quieren leer directamente la entrevista les dejaré el link de Inuyasha 2 y del traductor Josh abajo en la descripción si quieren ir a verlo y no olviden dejarme en los comentarios que piensan ustedes sobre todas estas preguntas cuál se les hizo más interesante y qué piensan sobre el empeño que han puesto para hacer este nuevo anime pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Robert Rodrik Underblade Sergito Sukejiro Midoriya Lestad Almora Paolo Yacta Alexis López Mognistar Kalele Sios Dinerillo y Alexander C y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye Kalele Sios Dinerillo